Y el Barcelona de visitante en Hamburgo, campo neutral, frente al Shakhtar Donek, que no puede hacer las veces de local en Ucrania por el tema bélico, ganó el equipo ucraniano por 1-0 gol de Zikan en el primer tiempo, 40 minutos, ante una paupérrima demostración de fútbol de Barcelona. Barcelona viene, yo no lo vi el partido, de perder el Clásico dicen que no merecía perderlo, no sé, dicen que no merecía perderlo, sé que no merecía ganarle a la Real Sociedad y sé que hoy perdió y perdió bien y si no es por Ter Stegen el resultado hubiese sido más amplio. Para mí, para Jorge Ramos, lo más relevante de esto es que se fue tocado por lejos el mejor jugador que tiene hoy en Barcelona. Yo no sé qué haría en Sintersted ni Araujo, no sé qué haría. Araujo se fue con un problema de aductor, se tomaba el aductor izquierdo y mañana le van a hacer pruebas para saber la entidad de la lesión puede quedar afuera de la convocatoria para enfrentar a Argentina y a Bolivia. Eso es lo que a mí más me preocupa. Pero tengo que decir que lo de Barcelona a esta altura es sumamente preocupante. No tiene el sello de un equipo del Barcelona y cuando hablamos de eso hablamos Johan Cruyff, Pep Guardiola y todos creían que Xavi iba a continuar en esa línea. Tal vez quiera continuar en esa línea, pero yo sigo sin verle la línea a Barcelona. Muy, muy, muy pobre lo de Barcelona. Los escucho, José. Lo que pasa es que hoy los intérpretes eran distintos, Jorge. Cuando usted tiene en la mitad de la cancha a Oriol Romero, que es un muy buen mediocampista, pero tiene un corte defensivo. Cuando tiene a Gaby, que es un muy buen futbolista, muy completo, pero tiene más corte Real Madrid que Barcelona. El único de la sala de máquinas que hoy tenía el Barcelona que cumple el perfil, el ADN Fútbol Club Barcelona es Gundogan. Un futbolista fantástico, de buen pie, con una gran visión de cancha, siempre arriesga en el pase, maneja los tiempos. Este Barcelona claramente ha extrañado muchísimo a Pedri y a Frenkie de Jong. Cuando esos dos jueguen al lado de Gundogan, me parece que el Barcelona podrá pretender acercarse a lo que históricamente se le pide. Muy pobre lo de sus delanteros, Rafinha. ¡Oh! ¡Qué lejos está Rafinha de ser un futbolista de selección brasileña de fútbol! O sea, Rafinha estuvo en el pasado mundial, luce como un jugador totalmente intrascendente, no se involucra en el juego, no gana los dueros individuales. De Ferran Torres no me sorprende, Ferran Torres siempre fue un futbolista normalito. O sea, Guardiola le dijo, andate, aquí están las puertas abiertas, cuando Guardiola... Yo le voy a decir una cosa, ¿eh? ...un de los mejores entrenadores del mundo. Del Valle, yo le digo algo, yo hoy sacaba a Lewandowski y dejaba a Ferran Torres de 9. Lo de Lewandowski es espantoso, es espantoso, no gana, no tiene uno a uno, recibe de espalda y lo terminan siempre anticipando. Necesita la pista de un aeropuerto para darse vuelta. De vez en cuando la encuentra y la manda a guardar y con eso va arreglando. Y los que leen números creen que eso es bar. No da una asistencia. Pero hay un porqué, ¿no? No puede... Yo sé, porque no tiene juego por afuera, porque no lo tiene. No, o sea, eso uno, no tiene juego por afuera y viene saliendo de una lesión. O sea, una cosa es tener el alta médica. No, pero entonces eso aplica a Rafinha. Lo de Rafinha también aplica, viene saliendo de una lesión. Sí, pero la lesión de Lewandowski fue una lesión más severa. Y por eso las críticas a Xavi, porque si ustedes se dan cuenta, no hizo ningún golpe al pizarrón. Dejó a Lewandowski, dejó a Gundogan y los cuatro cambios que hizo fue hombre por hombre. O sea, posicionalmente, tácticamente, no se le cayó una idea hoy a Xavi. Porque, a ver, el Barcelona tenía la pelota porque el Shakhtar al final le entrega la pelota. Pero luego, en profundidad, este equipo fue una lágrima el día de hoy. El otro día contra la Real Sociedad tampoco merecía ganar. Entonces, en un partido, jugando contra el Shakhtar Donetsk, que te llegó dos veces, que remataste una sola vez al arco, que tuviste que meter en el segundo tiempo a Joao Félix, a Valde, para... hizo cuatro cambios de una vez al minuto 59. Xavi quiere decir que no le da la vuelta al equipo. A ver, hoy el gran apuntado es Xavi, porque es inexplicable cómo hoy, necesitando el Barcelona, un solo gol ante el Shakhtar, jugando en terreno neutral, no fue capaz de hacer, no digo yo la diferencia, un golito que le diera esa tranquilidad. Yo voy a defender a Xavi. Es muy difícil encontrar una idea y un sistema cuando jornada a jornada hay que cambiar el equipo. Y el entrenador busca soluciones, pero tiene un número limitado de recursos para encontrar esas soluciones. Y en esta parte de la temporada donde el Barcelona no se ha visto bien, a ver tiene una goleada, me parece, debe hecho tres al Betis o cinco al Betis, y luego goleó a Lamberes también, y a partir de ahí no ha sido capaz de mostrar volumen de juego, poder ofensivo y al revés se ha visto vulnerable en la retaguardia. Todo esto ha coincidido con la ausencia de Frenkie de Jong, que es el verdadero equilibrio de este equipo. Y alrededor de Frenkie de Jong, Xavi ha tenido que a veces que hasta improvisar formaciones, sistemas, ideas, filosofías. Y a este nivel de fútbol es imposible encontrar consistencia cuando no se tiene la capacidad, desde lo físico, de poder tener a tus mejores jugadores disponibles. Hoy para mí, creo que también Xavi no es perfecto, ha cometido algunos errores. Pero entiendo por qué comete los errores, Xavi. Porque está en la desesperación de querer jugar de una manera, pero no tener a su disposición a los futbolistas para hacerlo. Entonces, yo sería mucho más precavido con la crítica al entrenador, apuntaría a la actitud de algunos jugadores, apuntaría al momento individual de alguno de sus futbolistas, pero al mismo tiempo sería paciente. El problema es que el grupo se le apretó, porque hoy Xavi pudo haber salido de este partido clasificado a la siguiente fase de la Champions, como no lo ha hecho en los últimos dos años el Barcelona. El grupo se le apretó. Pero yo no sería tan duro con el entrenador, porque se puede tener una combinación entre Guardiola, Cruyff, Mourinho, el que ustedes me digan. Pero si los futbolistas no están, pues tampoco es mago este cuate. No puede ser actos de magia ni milagros. Y este equipo hoy, desde lo físico, es muy frágil, es muy vulnerable. Y el entrenador ha buscado soluciones y no da con la tecla todavía. Jorge, déjeme agregar cosas. Siempre en Barcelona polariza, démosle un poquito de crédito al Shakhtar. Qué partidazo que dieron. Son futbolistas. Muchos de ellos tienen a su familia en un país que sigue pasando una situación difícil. Un equipo que no tiene la ventaja de la localía. Hoy jugaron en Hamburgo. Y la verdad, dieron un partidazo tácticamente disciplinados. El gol del Shakhtar, la verdad, hoy lo deberían de poner en el top 10 de Sport Center. Ese cambio de frente, el centro después al espacio, el cabezazo para ver a Ter Stegen, que coincido con Jorge Ter Stegen, ha sido el mejor futbolista del Barcelona en los últimos partidos, fue un gran planteamiento y una gran ejecución del Shakhtar. Segundo, lo que decía Jorge y Mauricio, el grupo se le complicó, no por la clasificación. El Barcelona va a clasificar. Pero hoy está empatado en puntos con el Porto. Clasificar segundo significa que al Barcelona en la ronda de octavos le puede tocar un rival mucho más complicado. Y este equipo, a día de hoy, no ofrece certezas. Por distintos motivos. Los lesionados, el técnico que está buscando variantes y muchas veces no termina atinando con esas variantes. Y Xavi tiene una deuda pendiente. En la liga muy bien. La liga pasada la ganó con muchísima autoridad. Ha dirigido 20 partidos en Europa. Champions y Europa League. Nada más tiene 7 victorias. Hoy es un tropiezo más para Xavi. Y la verdad, qué razón que tenía Gundogan. En un partido como hoy, uno busca un poquito de rebeldía. Y la verdad, el vestidor del Barcelona es medio pecho frío. Tiene razón Gundogan. Sí, bastante, bastante, bastante. Y se salvan porque tienen Araujo. Se salvan porque tienen Araujo. Si no, sería un refrigerador completo. A veces también se le envía el pechito Araujo también. A veces también. No, no. Araujo. Araujo se le pone. Araujo. Sí, sí. A veces se contagia. Hoy es el mejor zaguero del mundo con un problema enorme. A veces no, no lo es. No es el mejor. Se lesiona constantemente. No existe un mejor zaguero hoy que Araujo. No es mejor que Rubén Díaz. Sí, Rubén Díaz. Muy superior. A Rubén Díaz, mucho mejor que él. No superior. Muy superior, muy superior a Rubén Díaz. Pero bueno. No, no, por favor. No, no, no. Una cosa, una cosa. No, 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 no. Una cosa porque en el titular, en el titular que me pone la producción. Rubén Díaz le da dos vueltas a Araujo, por favor. Escuche una cosa. Bueno, hoy. ¿De qué hablamos? Hoy, hoy. No, que dos vueltas. O sea, tampoco así. Tienes razón. Tres. Le da tres vueltas. Le da tres vueltas a Rubén Díaz. Por favor. Dos vueltas a Araujo a Rubén Díaz. Araujo mejor que Rubén Díaz. Yo decía, señora, se cae a pedazo. Esa está buena. Esa está buena. Esa está buena. No, no. Vamos, Mauricio. No seas así, tampoco. No, bueno. Bueno, a mí me gusta la comedia, pero vamos. Hablando de eso, coincido con Del Valle toda la jugada para el gol del Shakhtar Donner. Pero lo de Christensen, por Dios. Ah, no. Perdió toda la referencia. Se lo quedó mirando. Pierde la marca. Lo va a marcar por delante al goleador del Shakhtar. Por Dios. Por Dios. Ojo con lo que reporta Moisés Llorens de Barcelona. ¿Qué está diciendo? Hay futbolistas que ya no le creen el discurso a Xavi. Ah, está claro. ¿El de Barcelona? Sí, sí. No, no, no. Está claro. Yo lo elegiste. Pero ojo, ojo. También, también, Mauricio. No, pero no se pueden equivocar. Primero que es un titular tendencioso. Yo no lo dije así. Yo no creo que Xavi deba salir hoy del Barcelona. Creo que no, 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 no. Ahí dice claramente, no se le cae una idea a Xavi. Yo lo escuché. Yo lo escuché. Yo lo dije eso. Yo lo escuché. Sería no haber visto, por ejemplo, el clásico, ¿no? En donde termina adelantando a Cancel. O sea, yo no soy tan irrespetuoso. Pero hoy siento que es un partido que le quedó muy grande a Xavi. Hoy, el partido de hoy. En el partido de hoy no se le cayó una idea. El partido de hoy es criticable. El partido de hoy es una bisagra para Xavi. El partido de hoy, él es el gran señalado. Ahora, que yo deba por eso decir, o la gente piense que yo crea que Xavi iba a salir del Barcelona. Groso error. Grosísimo error. Sobre todo porque no le ha dado tampoco las herramientas. ¿Qué tanto le ha dado el Barcelona? Nadie dijo eso. Nadie pide la salida de Xavi. Nadie. No, no. Bueno, ojo, no. Te lo juro, te lo juro que en Barcelona es prácticamente parte de lo que se habla en el barcelonismo. No, no, no. Sería una locura cambiar de caballo en el medio del río. No, no, no. Ahí está Rafa Márquez disponible. No, no. Todavía no está listo, Rafa. Sería quemar a Rafa Márquez. No, 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 no. Lo que sí Barcelona necesita es un 9 creíble. Y no tiene plata. Está fundido. Está en quiebra. Está en quiebra. Y no tiene la habilidad de otro equipo que está en quiebra. Pero siempre se las arregla a través de palancas. Pero hace dos años Lewandowski era el mejor 9 del mundo. Estoy de acuerdo. No, no. Siempre detrás de Suárez. Pero, pero era de los mejores. No, no, no. Siempre detrás de Suárez, pero era de los mejores. Era de los mejores. Pero lo de Lewandowski, desde que llegó a Barcelona, yo lo vengo señalando. Y más allá de que hizo 20 y pico de goles, que el señor... No, no, fue el pichichi de la temporada pasada. No, 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 no. Lo de Lewandowski es lo más parecido a un exjugador. Lo de Lewandowski se habla... Es el mejor asistidor de todo el fútbol brasileño. No, me parece fantástico que regrese a Barcelona entonces. El fútbol brasileño. ¿Sabe cuáles son las mejores ligas? La Premier League, la Championship, el Brasileirao y la Liga Española. Y allí, allí, Luis Suárez es el mejor asistidor de todo el fútbol brasileño y es uno de los mejores jugadores. ¿El Brasileirao por encima de la Liga? El mejor asistidor. Sí, sí, sí. No, no, no. Usted me lo dirá. Usted me lo dirá.